Aquí tenéis a vuestra yegua comiendo después de la carrera, con su rueda puesta, está perfecta. 1.800 es su distancia, 2.100 los ha hecho estupendamente bien y si llega a ser hoy 2.400 los hace igual. Venía comiéndoselos, rematando, pero no le ha gustado la pista, está enfrente movida, dura. Ahora, José Luis ha dicho que iba incómoda y que como tiene la distancia justa, no la ha querido sacar fuera. Para no regalar metros, él la ha dejado por dentro y dice que él la conoce muy bien, que el cambio de actitud que tiene esta yegua es muy grande. Dice, esta yegua hace no mucho, entras como entra yo en la recta y no te avanza ni un puesto, porque no está con la moral y no está. Dice que se ha venido arriba la yegua, que la nota con ganas de querer ganar y de querer correr. Y en dos semanas a la de 1.800. Y lo mejor, sana y salva y guapísima, y comiendo como una campeona. La voy a dejar porque es muy cotilla y me mira y no come. Ya os cuento más adelante. ¡Un abrazo a todos!